La corrupción acaba con vías inocentes. Así es, la corrupción mata vías inocentes indirectamente de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es cuando gran parte de los recursos destinados a la salud quedan en manos de corruptos. Esto hace que los hospitales se queden sin dinero, no les paguen a sus trabajadores y no les entreguen los medicamentos apropiados, generando una pésima atención a los pacientes y provocando la muerte de gente inocente, como en el siguiente caso. Y en Cali, la familia de un bebé de un año y medio denunció que el niño murió por la demora en los trámites para recibir atención médica de urgencia que necesitaba. Según la denuncia, el pequeño sufrió una caída en buga, pero solo dos días después fue operado. En el hospital departamental del Valle, falleció el niño de 18 meses después de sufrir un trauma en el cráneo por una caída cuando jugaba con su mascota. El tío del menor denunció que el bebé recorrió tres hospitales y que fue esa demora la que le provocó la muerte. Otra forma que la corrupción mata a gente inocente de forma indirecta es en la construcción de infraestructuras, en donde los corruptos acantajaban los contratos, disminuyendo la calidad de las obras cuando no se compran los materiales más óptimos y causando demoras para su finalización. Por lo tanto, pasan cosas como esta. Un saldo provisional de nueve muertos y cinco heridos dejó el desplome de un puente atirantado en construcción en la carretera entre Bogotá y Villavicencio, en el centro de Colombia. Los equipos de rescate siguen removiendo los restos de la obra en busca de más víctimas. La corrupción es la raíz de la mayoría de problemas que tiene el país y el deber de todos denunciarla y combatirla. La consulta anticorrupción no va a acabar con la corrupción al 100%, pero va a ser de mucha ayuda y permitirá salvar vidas inocentes. Este domingo 26 de agosto tenemos la oportunidad de hacerla valer. Sé que ustedes no son malas personas, ni tienen malas intenciones de hacerle daño a nadie, pero no votar por la consulta sería ser cómplice de permitir que continúe la corrupción y se sigan matando indirectamente vidas inocentes. Comparte este video para que cada persona que lo vea le quede en su conciencia el haber podido salvar o acabar una vida inocente, quien podría ser perfectamente su hijo, hermano, madre o amigo. Por ellos, siete veces sí. Gracias. 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 Gracias.